Cuando salí de Varina Salí con el alma herida Las lágrimas de mi madre Aún las veo en sus mejillas Cuando salí de Varina Salí con el alma herida Las lágrimas de mi madre Aún las veo en sus mejillas Todo el camino llorando Con nostalgia recordando Las bellezas de mi tierra Mi corazón suspirando Hoy que me encuentro tan lejos Muriendo de pena estoy Virgencito oye mi ruego Échame tu bendición Haz que vuelva la herencia Donde yo sembré mi amor Al suelo revelecido Que me inspiró esta canción A mi Varina es querida Madre y cuna del folclor ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando salí de Varina Salí con el alma herida Un chubasco y un lucero Me dieron la despedida Cuando salí de Varina Salí con el alma herida Un chubasco y un lucero Me dieron la despedida Sin querer mirar atrás Embriagado por la brilla